Chicos, soy Valorio y pruebo sobre el Sevilla 2, Real Madrid 3 Hace mucho que no hacía un vídeo así, ¿no? Y es que los partidos importantes los estamos reaccionando directamente en YouTube Y es por eso que no estoy subiendo vídeos Porque es como, vale, ya tenéis ahí, me habéis visto dos horas, tres, hablando sobre el partido en el mismo directo No os voy a subir un resumen Pero bueno, los partidos que reaccionan en Twitch No a todos, pero sí a casi todos Os subo aquí un vídeo comentando un poquito lo que ha sido, ¿no? Y sobre todo hoy me apetecía hablar, ¿no? Porque yo decía ayer, uff, lo de ayer, qué cositas, chicos Y las reacciones del partido, creo que va a estar muy guapo subirlas aquí a YouTube y que las veáis Porque, bueno, fue espectacular Bueno, vale, ¿qué? Pues al Madrid ayer se llevó un repaso en la primera parte Un Madrid ayer que tenía bajas, tenía bastante bajas Que se miró por sanción, Marcelo y Mendy estaban lesionados Ah, ya te... También estaba... También nadie va afuera, ¿no? Estaba Marcelo y Mendy lesionados Bueno, Nacho estaba... Nacho estaba tocado De hecho salió en la segunda parte Ya no sabía ni siquiera iba a salir Pero salió en la segunda parte Nacho Que acabó bastante tocado el partido contra el Chelsea Y bueno, esas eran las bajas que presentaba el Real Madrid Que salió con Carvajal como lateral izquierdo Como no es el Sastre Carvajal como lateral derecho Y como central, por mucho que nos vendiesen No, no, como central también fue el Sastre Y más que no fue la lateral izquierda, ¿no? Pues de hecho, por culpa de Carvajal O bueno, parte por culpa de Carvajal También llegó uno de los goles de ayer En fin, el partido empezó dominado claramente por el Sevilla En la primera parte le volvieron a pegar un repaso táctico a Carlos Ancelotti No sé cuántos van, me he perdido la cuenta La verdad, pero prácticamente cada partido importante A Ancelotti le han pegado un repaso táctico Bueno, consiguió corregir después de esa segunda parte Pero claro, ya es una corrección más posterior Y que al final sirvió para remontar, ¿eh? Bueno, el Sevilla se puso por delante En una jugada En la que hubo una falta Pero En una jugada que inició Con una mano de Diego Carlos Clarísima, con el brazo aquí en alto Bracito de Diego Carlos Y aquí no se pita absolutamente nada, ¿no? Y estas cosas, tío, es que con VAR, de verdad Cuando con VAR no se pitan cosas tan claras Yo creo que hay que hablar de robo De escándalo arbitral De prevaricación en el comentario técnico de árbitros Es que es una liga corrupta Podrida, de mierda Que va a ganar el Madrid Que va a ganar el Madrid Ya le robaron la del año pasado Esta, por mucho que están intentándolo No van a robársela Por mucho que lo están intentando No van a robársela Penalti de Diego Carlos Que no quiso pitar el árbitro Porque no le dio la gana Desde el VAR tampoco Quisieron hacer nada Es un penalti clarísimo Que es algo que no admite debate Y ya está Jugada siguiente El Sevilla Le hace una falta en la frontal del área Y marca gol En una falta que también es ilegal Según reglamento En una barrera Con tres o más jugadores Del equipo defensor No puede haber jugadores Del equipo rival A menos de un metro Vale Si veis la jugada del gol La podéis buscar Vais a ver que en la barrera Cuando dispara Rakitic Hay jugadores del Madrid Y hay jugadores del Sevilla Incrustados en esa barrera Gol ilegal Tendría que haber pitado Tiro libre indirecto A favor del Real Madrid Pero Esto es la liga española ¿Cómo van a anular un gol así? Estamos locos Pero según reglamento No puede haber jugadores Del equipo atacante Incrustados en una barrera De equipo defensor Y si había Si había Si veis la jugada Después Militao se abre Y todo lo que tú quieras Error de Militao Por abrirse Por dejar ese hueco la barrera Pero es un gol Que no tendría que haber subido Al marcador Porque no podía haber jugadores del Sevilla Dentro O Junta A la barrera del Real Madrid Maravilloso ¿Verdad? Maravilloso ¿Verdad? Ya va Un penalti clarísimo Al invitado Y va un gol Que se tendría que haber anulado Eh Pero que no ha acabado Tranquilos Tranquilos Después me vendrán aquí Pero no expulsaron A Cavavinga Bueno Pero es que todo esto Ya pasó antes del gol De la jugada de Cavavinga Todo esto pasó antes De la jugada de Cavavinga No vengas aquí con historias La de Cavavinga A ver ¿Se puede sacar la segunda amarilla? Para mí no es amarilla ¿Es falta? Vale, sí, claro Es falta Sí De primera no me lo parecía De primera no me lo parecía Pero sí Creo que es falta Porque no saca balón Vaya Pero amarilla No sé, tío Es una jugada En la que están corriendo Tres jugadores del Madrid Hacia portería Tiene a dos, tres jugadores del Madrid Todavía por delante Martial No me parece acción de mano a mano De quedarse solo con el portero No me lo parece No sé si es para sacar a Marilla Una jugada así, la verdad Está cortando una jugada de ataque Yo qué sé Tienes tres jugadores del Madrid delante Y va Martial prácticamente solo Hay otro jugador por ahí Creo que No sé si era Ocampos Pero A mí no me parece Una jugada clarísima de gol La entrada No me parece Ningún escándalo De hecho es Es casi Pierna con pierna Es muslo con muslo Rodilla con muslo No es No es una entrada fuerte No es una entrada fuerte Y tampoco me parece Que sea una ocasión clarísima Que si le saca a la Marilla Pues si le saca a la Marilla Te la comes Si le saca a la Marilla Te la comes Pero no me parece Ningún escándalo Que no se saque a la Marilla De esa jugada Y además Tiene Un condicionante No se revisan Las segundas amarillas en el bar Otro sí Lo otro sí se revisa Si se revisa Si hay un penalti clarísimo Lo digo Carlos Si se revisa Si el gol de Rakitic No puede subir al marcador Porque hay jugadores de Sevilla En la barrera Eso sí se revisa Son jugadas revisables Por el bar La segunda Marilla Que me venga No Entonces Si te saca a la Marilla Pues te la comes Que no te la saca Te cae en la boca Porque tampoco me parece A mí escándalosa Marilla No me parece una Marilla clarísima Por mucho que quieran vender Y ahí no acabó la cosa Después marcó el segundo de Sevilla Otro error de Militao Militao Oye Pues no tuvo el día El chico No tuvo el día Y ya la segunda parte El Madrid pues revivió El Madrid revivió Domingo de resurrección Pues revivió el Real Madrid Sacó a Rodrigo por caba venga El señor Carlo Ancelotti Y Y hombre Le metió otra intensidad al equipo El equipo comenzó a ser más vertical A tener más ocasiones Marcaron un gol Marcó un gol Rodrigo A pase de Carvajal por cierto Y marcó un gol Vinicius Qué vergüenzado de Vinicius Anula el gol el árbitro Porque le ha pegado Con la mano Tío Le pega aquí ¿Cómo vas a pitar mano Porque le pegue aquí? ¿Cómo vas a pitar mano Porque le pegue aquí? Tío ¿Qué mano es esta? Mano es aquí Mano es aquí Aquí Incluso el codo Pero aquí ¿Cómo vas a ser mano aquí? Tío Es que es una locura Es una locura O ese árbitro no ha jugado nunca el fútbol Que parece que no ha jugado nunca el fútbol O ese árbitro Ese árbitro es malísimo Lo primero es que es malísimo Lo primero es que es malísimo Yo no sé si es El peor árbitro de la Primera División Española No lo sé Por ahí andará Bueno Hernández Fernández Cuidado Que también es peligroso ese No sé si Cuadra Fernández Será uno de los peores árbitros De la Primera División Española Pero vamos Es que no se entiende Además le avisan desde el bar Le dice Oye Vete a verla a la pantalla Se va Y el tío sigue diciendo Cuando huevos Que le pega con la mano No le pega con la mano ¿En qué mundo vives? Que le pega aquí el balón ¿Qué mano es esta? Gilipollas Pero así te lo digo Gilipollas Tío es malo de verdad Bueno Ahora veréis mis reacciones Durante el partido Que son espectaculares Manda Manda huevos Vaya gol que anula Vaya gol que anula Vaya huevos que tiene Le dicen Ve a verla Porque no le da con la mano Y el tío dice Sí Sí Solo ha ocurrido Dos veces Desde que está el VAR Que el árbitro de campo Ha ido al VAR A ver Una jugada Y ha mantenido su decisión ¿Sabéis cuáles son? La mano de Felipe En el derbi El año pasado Que Hernández Fernández Fue a verla Y dijo No No le da con la mano Y sí Sí le da con la mano Y la de ayer Que decía Sí, sí le da con la mano Vinicius Y no No le da con la mano Vinicius Solo ha ocurrido Dos veces Que el árbitro de campo Ha ido a verla jugada Y ha seguido Manteniendo su decisión Errónea Y la dos en contra De Madrid Qué casualidad Qué casualidad Oye Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Bueno Eh En Madrid A pesar de Luchar contra todo Y contra todos Porque estamos hablando ya De un penalti clarísimo De un gol que se tuvo que haber En un lado del Sevilla El primero de ellos Y de un gol que se anula Real Madrid Que es un gol legal Tres Acciones de valor Gol Tres Es que es escandaloso Es que es escandaloso Aún así el Madrid consiguió Remontar y ganar el partido Que otra cosa Yo lo de este equipo No lo entiendo La primera parte Haces el ridículo Porque haces el ridículo Con un planteamiento de mierda De la segunda parte El equipo resucita Te hace tres goles Cuatro Perdón Te hace cuatro goles Porque Madrid ayer hizo Cuatro goles A pesar de que el marcador Fuesen tres Hizo cuatro Porque el delicioso es el gol Y yo no sé Tío Este equipo es increíble No sé cómo lo hace Pero anoche vivimos Una noche histórica Probablemente una noche Que hace ya el Madrid Campeandería Y aquí no hay ningún debate Ni hay ninguna historia El Sevilla se ha quedado A quince puntos Igual que el Barça El Barça es verdad Tiene dos partidos menos Pero vamos Es que aunque gane el Barça Los dos partidos menos No le va a recortar Nueve puntos al Madrid Que andan al Madrid dieciocho ¿Sabes? No No va a ocurrir Así que nada chicos Ya solo queda Pues ir contando días Hasta que llegue el día Que digamos Si el Madrid gana hoy Es campeón Y ese día Lo celebraremos todos juntos Bueno todos los del Madrid Claro Los del Barça lloraréis un poco Y ya está Chicos Os he dejado las reacciones Del partido Bueno no lo he comentado Pero vamos El segundo gol lo ha metido Nacho Y el tercero lo marcó Karim Benzema Karim No tuvo el mejor día Ayer Karim Pero bueno Tiene que aparecer en el 92 Y marcar en el 92 Y ya está Y ya está Tampoco hace falta que haga Un partido espectacular Aparece y marca gol El gol de la victoria además No hace falta más No hace falta más Chicos Os he dejado con las reacciones Del partido Que son 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 calidad Son Una delicia Lo vais a disfrutar Oye Esta falta para ese día Es bastante peligrosa Está en la frontal A 17 metros de la portería Mira El ataque tiii Chul Para que intentáis lo trazado que está Aquí militao No sé dónde iba militao No sé quién es este Este era Martial creo Madre mía que desastre Que desastre Vinicio Vinicio Que es el recorte De Vinicio 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 Deja para Dani Carvajal Vamos a ver Carvajal En el centro ¡Paparazo! ¡Rodrigo Gómez! ¡Rodrigo Gómez! ¡El 2 a 1! Pues hombre, si el Madrid tenía alguna oportunidad de puntuar hoy, era marcando nada más al Lid y lo ha conseguido. Vale. Ahora está un gol. Ahora sí me creo que el Madrid pueda puntuar hoy. Oye, 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 cositas, cositas. Ay, Vinicius, Vinicius. ¡Eh! ¡Eh! Uy, uy, uy! ¡Vorque, Vinicius! ¿Y gol? No, no es gol ¿Y gol? ¿No es gol? ¿Porque no es gol? Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? ¿Porque no es gol? ¿Porque no es gol? ¿Porque no es gol? ¿Cómo que no? ¿Por el juego de quién? ¿Por el juego de quién? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo van a anular esto? ¿Pero cómo van a anular esto? ¿Pero cómo van a anular esto? Me voy, ¿eh? ¿Qué quieres anular aquí? ¿Qué quieres anular aquí? ¿Qué quieres anular? ¿Qué quieres anular? ¿Mato a alguien, eh? ¿Se lo han hombro claramente? ¿Es esta forma claramente? Mato a alguien, eh Ay, chicos Chicos, matado a alguien, eh Chicos, ¿a quién hay que matar, eh? Chicos, ¿a quién hay que matar, eh? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar, eh? Esposas preventivas Me pongo esposas preventivas, eh Esposas preventivas, eh ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? ¿Qué va a haberlo? ¿Pero qué tienes que ver? ¿Pero qué tienes que ver? ¿A quién mato? ¿A quién mato hoy? ¿A quién voy a tener que matar en el día de hoy? ¿A quién voy a tener que matar en el día de hoy? ¿Qué va a hacer? ... ¿Pero que escándalos estes? ¿Que están haciendo? ¿Pero que no tienes nada que ir a ver? ¿Pero que no tienes absolutamente nada que ir a ver? ¿Pero qué esta mirando? Pero que esta mirando... ...Pero que esta mirando... Pero si esta jugada no tiene que mirarla... ¿Pero que esta mirando? Que le peguea con el hombro. Que le peguea con el hombro claramente... ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¿Qué es esto? ¿Está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Está de repetición? ¿Por qué no le da cuenta el frágil? Por favor Está forzando Está diciendo Está intentando autoconvencerse de que le da con el brazo A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace Está grabado, grabado Espera, espera ¡Ah! ¡No! ¡No! Comité técnico de árbitros corruptos, liga corrupta de mierda Y el Madrid Que no va a ganar el partido Que va a ganar la liga igualmente Aunque pierda el partido de hoy ¡Qué asco de liga! ¡Qué asco de árbitros corruptos de mierda! ¿Qué acaba de pintar? ¡Qué mano ni qué mierda! ¡Qué mano! ¡Se le pega aquí! ¡Se le pega aquí! ¡Qué mano es esto, tío! Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¡Qué escándalo de liga! ¡De árbitros de mierda! ¿Pero qué acaba de arrolar, tío? ¿Qué acaba de hacer este gilipollas, tío? Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¿Cómo puedo hacer eso, tío? ¿Qué acaba de hacer este tío? ¿Qué acaba de hacer este tío? ¡Qué asco, tío! Y encima en el mismo partido En el que no te pitan un penalti clarísimo de Diego Carlos Es que esta gente, tío Es que esta gente, tío Es que esta gente de edad, eh ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza de competición, tío! ¡Qué vergüenza de competición! ¡Qué vergüenza de competición, tío! ¡Qué puta vergüenza de competición, tío! ¡Qué vergüenza de competición, de verdad! ¡Qué vergüenza de competición! Para que vengan los del Barça ¡No me hacen droga! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! Apey, Franco Banegas, José López Y todo Y da Panzer Y el otro y el otro ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! El Madrid es el equipo más perjudicado de esta liga Desde hace 15 años ¡Qué puto escándalo, tío! Temporada tras temporada Y prácticamente partido tras partido Es que es increíble, tío ¿Qué se acaba de inventar este hombre? ¿Qué se acaba de inventar este tío? ¿Que estaba intentando autoconvencerse a sí mismo De que le ha pegado con la mano? Que, tío Que le ha pegado aquí, por favor ¿Pero cómo vas a pitarle una mano así? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Anula este también! ¡Anula este también! ¡Que anule este también! ¡Que anule este también! ¡Que anule este también! ¡Anule este también, tío! ¿Qué les pasa? Que están reclamando ahora lo del Sevilla también Que están reclamando Que están reclamando ahora esta gente también Están reclamando ahora también Bueno, el Sevilla está ya en la madriguera El Sevilla ya ni busca ganar el partido Ni mierdas El Sevilla estaba ganando 2 a 0 Se ha cagado Se ha cagado Y espérate que no te caiga el tercero Espérate que no te caiga el tercero Va, va, va Viene Inicio, Inicio Se apretó para Rodrigo Viene Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Pasa atrás, Karim, Karim, Karim ¡KARIM! ¡Vamooos! ¡Anula esto también! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo celebra el equipo Porque sabe que esta victoria es clave Y porque no puede parar al Madrid Ni los árbitros, tío Estos de mierda que hay en España De verdad ¡Marca Madrid! ¡Vamos! ¿Vita? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uf! Se lo lleva el Madrid 2 a 3 En el Pijuán Calladitos Calladitos todos Calladitos todos El Madrid campeón de liga ¡El Madrid campeón de liga, chicos! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.